Namaste, mi nombre es Krishna Priya y les doy la bienvenida a una práctica de yoga para la movilidad de la cadera. La cadera está muy conectada con nuestras emociones y en muchas ocasiones con esas emociones que reprimimos se nos pone rígida. También en nuestro trabajo por estar en una misma postura, sentado en una oficina o en una misma postura de pie, dependiendo en qué trabajemos se nos pone muy cerrada y de esa manera comenzamos a sentirnos muy rígidos para movernos en nuestro día a día. Hoy vamos a darle un poco de movilidad y es importante recordarles que pueden darle siempre a su nivel sin sobre exigirse para no sentir dolor o lesionarse, pero tampoco hacerlo con pereza, siempre dando lo mejor de ustedes. Entonces nos vamos a sentar en una postura cómoda, puede ser con las piernas extendidas o cruzadas, alargamos la columna y lleva hombros hacia atrás y hacia abajo. Conectamos las yemas del dedo índice, dedo pulgar sobre muslos o rodillas y cierra suavemente los ojos. Estos instantes son sumamente importantes para comenzar nuestra práctica, esa reconexión con nosotros mismos, sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo nuestra propia respiración y decidiendo vivir nada más que en el momento presente. Establece un propósito para esta práctica, te recomiendo que hoy esté enfocada en liberar o soltar todas las emociones reprimidas y poder gestionarlo de la mejor manera. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, conectándote con lo que eres en esencia y con la voluntad superior. Descarga las manos sobre las piernas y abre los ojos. Muy bien, vamos a ubicar las manos en la colchoneta, ubica las rodillas y vamos a inhalar, expande el corazón, mira al frente o arriba dependiendo de tu capacidad y hombros hacia atrás, arqueando bastante la columna. Exhalando todo lo contrario, arriba la columna, mete la cola y mira exhalando todo lo contrario, exhalando todo lo contrario. Exhala el cuerpo y comenzamos a darle movilidad a la cadera, inhalando, exhalando muslo derecho hacia el pecho. Inhala fuera, atrás, arriba, exhala, flexiona hacia el pecho. Uno. Dos. Dos. Tres. Círculos bien grandes. Cuatro. Cinco. La misma pierna hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Descarga rodilla. Ahora por el otro lado. Perfecto. Descarga rodillas. Apoya los deditos de los pies y vea perro que mira abajo. Adho Mukha Svanasana. Empuja con las manos adelante, cadera atrás, arriba. Y mantén la respiración. Y mantén la respiración por la nariz. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalando, pierna derecha atrás, arriba, tanto como puedas. Exhala, planta adelante. Mira al frente. De nuevo, inhala. La misma pierna atrás, arriba. Exhala, la apoyas al piso. Inhala, pierna izquierda atrás, arriba. Exhala, planta adelante. Flexiona rodilla. Mira al frente. Inhala, pierna izquierda atrás, arriba. Exhala, pierna izquierda atrás, arriba. Exhala, pierna izquierda atrás, arriba. Exhala, delante. Mira al frente. Dos. Inhala, pierna derecha atrás, arriba. Talón empuja hacia atrás, muslo derecho. Mira al suelo. Y sostiene. Cinco. Acompaña cada postura de una linda sonrisa en tu rostro. Cuatro. Disfrutando de la práctica. Disfrutando de la práctica. Tres. Dos. Uno. Inhala profundo. Exhala, planta derecha adelante. Mira al frente, hombros hacia atrás. Y te queda cinco. El talón de atrás empuja hacia atrás. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala profundo. Exhala, apoya rodilla izquierda al piso y empeine. Nos podemos quedar con las manos en el piso o si te da la capacidad, lleva las manos a muslo derecho. Empuja hacia adelante, la pierna y el tronco hacia atrás. Muslo izquierdo quiere ir al suelo. Y te queda cinco. Siente el trabajo sobre todo en la ingla izquierda. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, exhala, lleva las manos al piso. Inhalando, atrás la cadera, los dedos de tu pie derecho hacia arriba. Extiende bastante. Saca cola atrás y exhalando bajas hacia tu pierna derecha. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Muy bien, apoya planta derecha, apoya firme las manos, pierna derecha atrás, perro que mira abajo. Inhalando, pierna izquierda atrás arriba, talón empuja hacia atrás, el pie en flex. Y te queda cinco. Muslo izquierdo mira al piso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala profundo, exhala, planta izquierda adelante. Hombros hacia atrás, mirada hacia el frente. Talón derecho empuja hacia atrás. Si te quedas cinco. Cuatro. Extiende bien atrás la pierna. Tres. Dos. Uno. Inhala profundo, exhala, rodilla derecha al piso y empeine. Podemos dejar las manos al piso. O si te da la capacidad, las manos al muslo, empuja hacia adelante la pierna y el tronco va hacia atrás. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalas, exhala de nuevo, apoya las manos. Inhalando, extiende la rodilla izquierda, los dedos hacia arriba, larga, saca cola, pecho hacia el frente. Y exhalando, vas hacia tu pierna izquierda. Cinco. No importa qué tanta cantidad bajes, puede ser poquito, pero cuidando que tu espalda esté recta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, apoya planta. Apoya firme las manos y exhala pie izquierdo atrás. Descarga rodillas al piso, al ancho de la colchoneta, pies juntos, glúteos a talones y frente en el suelo. Respira profundo, exhalaciones más largas que las inhalaciones. Y regresa arriba, vértebra por vértebra. Nos sentamos. Ubicamos rodillas hacia los lados, plantas juntas y abre las plantas como si fueran un libro. Alarga la columna, rodillas se empujan hacia abajo, aquí te puedes quedar, o si te da la capacidad de exhalar, no inclina el tronco adelante. Pero cuidando siempre que tu espalda esté recta. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalando, vuelves arriba. Exhalas, cierra las piernas. Y te acuestas boca arriba. En Shavasana, postura del cadáver o del muerto. Mantén piernas cómodamente separadas, brazos a los lados de la cadera. Relaja por completo tu cuerpo, tu rostro. Y en esta postura te puedes quedar los segundos o minutos que tengas disponible, donde sientas completa relajación, escuchando tu propia respiración. Muy bien, ahora de nuevo activa tu cuerpo, moviendo los dedos de tus pies, mueve los dedos de las manos. Inhala, exhala, recoge tus piernas. Te vas a un lado de tu cuerpo y con ayuda de tus manos, te incorporas de nuevo en una postura cómoda meditativa. Puede ser con las piernas extendidas o cruzadas, tal y como comenzaste la práctica. Conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Y junto a la respiración, con cada inhalación te llenas de lo que deseas atraer a tu vida, de los sentimientos que deseas atraer, amor, generosidad, tolerancia. Y con cada exhalación suelta todo aquello que no deseas para tu vida, rencor, ignorancia, tristeza. Obica palmas juntas en el centro del pecho. Y vamos a finalizar cantando el mantra OM HARI OM, meditando en siempre, pensar y actuar a través de la verdad, de la sabiduría del corazón. Inhala. OM HARI OM Inhala. OM HARI OM Inhala. OM HARI OM OM HARI OM Inclina el tronco adelante, si te da la capacidad a la frente en el piso, recibiendo bendiciones de la tierra. Y así terminamos nuestra sesión. Namasté. Rade Rade. Rade 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 R